Música Ay, la, 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 que vino a Puerto Rico en un barco navegando Y en un barco navegando Música Ay, la, 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 ya llegará tantito Oye que estaba tocando este sol del pantalito Música Música Qué bonito pesebrito, qué bonito pesebrito Música 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 El que no debe delito, donde quiera se pasea, donde quiera se pasea, cántalo este balanguito Música Ay, la, 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 cuando quiere amanecer, se quiere acabar mi vida, se quiere acabar mi vida Música Música Ay, la, 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 porque traigo a una mujer en el corazón metida, que te dejo de querer Música